Bueno, nosotros nos reunimos con el viceconsejero de Salud Pública al día siguiente de su nombramiento, con el señor Zapatero. Ahí nos prometieron la contratación de un montón de rastreadores, la contratación de un montón de refuerzos para la atención primaria. Estamos hablando del 22 de mayo. Han pasado un montón de semanas y no solamente no se ha reforzado la atención primaria, sino que no se han contratado los rastreadores. Ahora nos encontramos con este contrato relámpago y con la externalización de estos contratos. Y bueno, pues entendemos que ese presupuesto que se ha destinado a eso hubiera sido oro para reforzar la atención primaria. La atención primaria de Madrid, entendemos que todos queremos que sobreviva esta situación. Por sus profesionales y por sus ciudadanos. Lo que sabemos es que ese presupuesto hubiera sido suficiente para fidelizar a los médicos y pediatras que hubieran tenido que quedarse en la Comunidad de Madrid. Y que hubiera sido suficiente para no dejar a la atención primaria en esa decadencia tan absoluta y en ese abandono y en esa precarización que tenemos hoy en día. Somos conscientes de que somos la puerta de entrada eficiente del sistema y la atención primaria necesita ayuda de la Comunidad de Madrid para poder salir adelante. Hoy hemos pedido una reunión con el consejero de Sanidad y hemos pedido una reunión con la presidenta de la Comunidad de Madrid, la señora Ayuso, para explicarles de primera mano qué necesitamos los profesionales de atención primaria de Madrid y qué necesita la atención primaria para que no se colapsen las urgencias extrahospitalarias y hospitalarias y no se colapse de nuevo el sistema. Pues mira, por los datos de otras comunidades harían falta en torno a mil rastreadores. Entre 800 y mil rastreadores podríamos salir con una situación más o menos airosa de esta situación.